hola bienvenido a este vídeo en esta oportunidad te voy a enseñar cómo puedes crear una tarjeta de invitación de 15 años con los nombres de los invitados y el número de pases en esta oportunidad vamos a utilizar la plataforma de canvas vamos a iniciar sesión y vamos a marcar acá en crear un diseño vamos a seleccionar en este caso una plantilla en formato de instagram story que es de 1080 x 1920 píxeles hago clic una vez que no abre el lienzo acá en canvas vamos a hacer lo siguiente yo le voy a colocar un nombre vamos a colocar la invitación 15 andreina directamente le colocó el nombre está para cuando tengamos que guardarlo ya automáticamente se guarda con el nombre y no con el primero que uno le coloca en la página bien ya le coloque el nombre vamos a hacer en nuestro lienzo el diseño de invitación en este caso yo voy a buscar acá en elementos y voy a buscar la palabra vintage para buscar un diseño presionó enter y voy a buscar acá en fotos este más que todo para buscar algún fondo que me pueda servir voy a seleccionar este y vamos a hacer unos ajustes voy a ajustarlo en la pantalla acá mismo en mitad voy a agarrar unos recursos que me puedan servir por ejemplo voy a seleccionar esta mariposa la voy a agregar y ahorita la vamos a acomodar voy a seleccionar este por ejemplo este elemento y este por ejemplo vamos a seleccionar esto esto lo voy a colocar aquí esto lo voy a agregar acá en esta parte y esta mariposa ya la voy a ajustar un poco y vamos a hacer lo siguiente antes de continuar voy a borrar acá esta búsqueda y me voy a fijar acá en los marcos acá mismo en elementos voy a marco marco ver todo me voy a desplazar y acá voy a seleccionar el que dice retro selecciono ver todo y en este caso voy a seleccionar este marco lo voy a acomodar acá en esta parte vamos a hacerlo de esta forma y esta mariposa que tengo acá la voy a colocar acá voy a marcar que esté en posición y la voy a mover adelante para que quede sobre el marco entonces yo lo que hago es cambiar el tamaño y la voy a ajustar acá luego voy a duplicarla para tener otra mariposa en esta parte y la ubicó acá voy a la sección de girar y la giro de esta manera voy a marcar acá y si le voy a jugar un poco cambiando el tamaño yo siempre voy probando estos diseños a medida que voy agregando la información vamos a seleccionar esta para que quede un poquito más arriba voy agregando la información y lo voy ajustando más que todo para ver cómo va quedando visualmente y cómo distribuyo los espacios voy a ir atrás acá voy a agregar una foto en este caso de la quinceañera entonces yo subo la imagen directamente acá en archivo subido en canvas y elijo la opción subir archivo pero como yo voy a trabajar con una imagen de muestra yo me voy acá en elementos voy a buscar acá vamos a ir a borrar esta búsqueda quinceañera para este ejemplo voy a trabajar con un banco de imagen voy a seleccionar en este caso fotos y voy a agregar una imagen voy a seleccionar esta imagen la acomodo ahí con clic sostenido al arrastro y la agrego voy a borrar la búsqueda voy a seleccionar acá en texto voy a agregar una caja de texto y acá voy a agregar la fecha voy a colocar por ejemplo 5 lo voy a colocar aquí que sea bastante grande voy a seleccionar en el color de texto y acá tenemos los colores del documento que sería en este caso estos colores acá tenemos el kit de marca de canvas y acá tengo la paleta de colores de las imágenes que tenemos acá en el diseño esto es bastante bueno porque te va a permitir utilizar colores que estén dentro de los mismos diseños y no tengan que tener tantos colores improvisados entonces yo voy a seleccionar acá en ver todo y fíjate que acá te muestran todas las imágenes que tenemos agregadas con sus respectivos colores yo voy a seleccionar para el color vamos a probar con este ya vamos a tenemos que seleccionar el texto en este caso y vamos a probarlo queda bien pero vamos a mover este elemento porque no queda bien ahí lo estamos tapando y lo agrego ahí vamos a duplicar y vamos a poner como que fuera el 5 de abril y duplico 2024 vamos a agregar esto acá voy a agregar una caja de texto y acá voy a colocar la hora pongo esto un poquito más grande y lo voy a colocar acá abajo selecciono el texto y vamos a ponerle un color al texto voy a agregar una caja de texto y voy a colocar el nombre de la quinceañera voy a centrar y acá en la parte superior con el texto seleccionado voy a buscar una tipografía voy a seleccionar esta que tengo acá que es bastante bonita entonces lo que hago es otra vez voy en efecto voy a hacer lo que sea flotante para que el texto resalte y acá también voy a manejar el color vamos a probar con este color en este caso voy a agregar este mismo texto que tengo acá lo voy a duplicar y aquí abajo voy a colocar vamos a subir esto un poquito voy a colocar mis quince voy a seleccionarlo y voy a marcar que sea mayúscula ese texto voy a colocar esto un poco más pequeño voy a nuevamente voy a seleccionar este voy a agregar otra caja de texto y ahí vamos a colocar la dirección bueno en este caso voy a colocar el nombre del salón lo voy a colocar acá abajo vamos a poner esto un poquito más pequeño para que sea vamos a mover esto un poco porque está quedando muy grande así que coloco el nombre del salón y acá duplico este texto y voy a escribir ver ubicación voy a marcar en efecto voy a seleccionar acá este que dice fondo y acá abajo voy a cambiarle el color vamos a poner uno de estos colores y selecciono acá el color de texto para que resalte que sea blanco entonces acá lo que hago es jugar con esto y fíjate que esto ya quedó con forma de un botón bueno esto está quedando muy grande aquí entonces vamos a tener que ajustar un poquito estos tamaños para que quede bien en el diseño vamos a hacerlo así voy a dejarlo acá un poquito más pequeño voy a agregar un elemento y voy a buscar acá pin de ubicación marco en recursos y voy a seleccionar este icono voy a cambiar el tamaño lo hago muy chiquito y lo voy a colocar sobre el texto cambio el color en este caso lo puse como en verde este texto que tengo acá lo voy a duplicar voy a colocar acá la palabra invitados duplico acá y acá voy a escribir por ejemplo voy a colocar dos personas esto ahorita lo vamos a editar voy a duplicar este texto y acá pongo nombre de los invitados esto que tengo acá voy a duplicarlo y acá voy a poner confirmar asistencia como todo se escribió minúscula en esta en este botón vamos a hacer un poquito de zoom vamos a marcar acá en los puntitos y voy a colocar lo que sea mayúscula y fíjate como cambio vamos a quitar la palabra aquí afirmar asistencia en este botón y lo coloco vamos a tratar de que esto quede centrado entonces aquí lo que estoy haciendo es organizar un poquito la información vamos a marcar acá que quede y vamos a agregarle el botón de confirmar asistencia en este caso vamos a hacerlo con whatsapp te dejo un vídeo si quieres hacerlo con formulario donde enseño cómo puedes crear confirmar asistencia con un formulario vamos a ir acá en el mensaje de whatsapp el link de esta página va a estar en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado voy a colocar el número de teléfono con el código de área del país completo y aquí voy a colocar el mensaje que quiero que esté predeterminado es decir cuando la persona presiona el botón confirmar asistencia vaya directamente al whatsapp con un mensaje personalizado acá lo vamos a escribir una vez que escribimos nuestro el mensaje quiero confirmar asistencia vamos a seleccionar acá generar enlace y luego copiamos enlace si quieres editar el texto algo quedó malo lo editas actualiza el enlace y vuelves a copiarlo vamos al diseño voy a elegir este icono seleccionan los puntitos vamos a marcar acá en enlaces y voy a hacer control b para pegar el link hago clic en listo para la ubicación vamos a abrir el mapa de google y también te dejo el link en la descripción de este vídeo vamos a buscar acá en el buscador la ubicación del lugar puede ser el nombre del salón en este caso yo voy a abrir uno que tengo acá abierto al azar voy a seleccionar por ejemplo alguno una vez que yo elijo el lugar y tengo la dirección exacta por ejemplo acá abrió un local elijo algún lugar y me fijo que la dirección exacta que es el mismo lugar que está correcto voy a seleccionar acá en compartir y este enlace que tengo acá en esta pestaña enviar un enlace voy a copiarlo y lo pego acá en este botón voy a seleccionar en los puntitos marco enlace presiono control b y hago clic acá en listo ahí ya pegué el botón para enviar mensaje directamente al whatsapp con la confirmación de asistencia y acá cuando la persona presiona el botón va directamente al mapa de google en la ubicación ahora vamos a configurar esta parte aquí quiero configurar la cantidad de personas y acá el nombre de los invitados pero lo quiero hacer de manera más rápida voy a borrar acá vamos a abrir una nueva pestaña y vamos a hacer lo siguiente yo voy a seleccionar acá en aplicaciones de google y voy a buscar este que dice hoja de cálculo voy a crear un archivo en blanco y acá voy a colocarle por ejemplo dos columnas una con el nombre de invitados y acá con el número de pases acá lo que voy a hacer es completar la información de los invitados esto lo puede hacer previamente con una lista aquí coloco por ejemplo andrés y jessica eh antonio por ejemplo acá maría y tiana acá coloco bastian y darío por ejemplo y aquí aquí coloco los nombres de los invitados y en esta parte voy a colocar de esta manera el nombre la cantidad de personas y voy a colocarlo correctamente en esta aquí si te recomiendo que escriba todo con bien escrito con las mayúsculas acento todo de manera escrita bien persona dos personas y acá pongo tres personas todo esto lo voy llenando o sea cuando tenga ya mi lista completa voy a ir acá en canvas y voy a hacer lo siguiente voy a irme directamente en las aplicaciones de canvas selecciono esta opción voy a buscar acá crear presiono enter voy a seleccionar este icono voy a ingresar los datos de forma manual y acá lo que voy a hacer es eliminar toda esta fila fíjate que acá tengo dos columnas acá voy a colocar por ejemplo pases vamos a borrar todo esto y escribo pases y ya la primera dice nombre voy a poner en la primera ubicación y voy a la hoja de cálculo y voy a seleccionar solamente la casilla donde están los nombres selecciono esta parte clic derecho lo voy a copiar selecciono acá y hago control b y lo pego acá tengo esta lista voy a seleccionar el listo ahora voy a seleccionar esto por ejemplo acá donde tengo dos personas voy a seleccionar acá este icono o sea los tres puntitos perdón voy a conectar la información pero con el que tiene el campo de los pases que es donde va a decir la cantidad de personas que van a ir voy a seleccionar donde dice el nombre de los invitados voy a marcar en los puntitos y lo voy a conectar la información donde tengo el campo de los nombres una vez que tengo eso listo voy a seleccionar continuar acá me dice que tengo esta fila acá son cuatro invitados que tengo hasta el momento o sea cuatro grupos de invitados voy a seleccionar acá generar los cuatro diseños si tienes 100 te va a mostrar siempre 100 100 personas ahí si es la lista de 100 ahí tienes para agregar muchísimos invitados solamente dice la muestra como con 4 una vez que termina esto te va a abrir una nueva pestaña duplicando esta invitación pero te va a crear una como en lote o sea te va a hacer varias invitaciones dependiendo de la cantidad de invitados la lista que creaste con anterioridad ahora vamos a hacer zoom ahora vamos a hacer zoom para que veas como esto quedó por ejemplo acá dice invitados dos personas y abajo aparece el nombre de los invitados la siguiente página dice una persona el nombre del invitado acá tengo dos personas los nombres y acá te aparece las tres personas y los nombres este ya listo una vez que ya tienes esta información creada vamos a hacer lo siguiente vamos a quitar lo que dice el lote para que la invitación no se grabe con esa palabra en la parte de arriba lo que él lo elimino voy a presionar enter igual de los cambios porque cuando la descarguemos va a guardar con ese nombre que tiene nuestro documento acá directamente en canva como guardamos esto esto para que funcione tenemos que grabarlo en formato pdf vamos a seleccionar compartir vamos a seleccionar descargar esta es la parte que va a ser un poquito más tediosa pero creo que vale la pena vamos a seleccionar acá en png y voy a seleccionar acá en pdf estándar vamos a guardarlo esto uno por uno es decir yo tengo que voy a marcar todas las páginas voy a descargar la página en este caso la página 1 hago clic en hecho y hago clic en descargar luego me pongo en la página 2 hago compartir descargar acá me dice seleccionar las páginas ya va a precisar acá ahí se estaba descargando vamos a ir nuevamente descargar voy a marcar todas las páginas en este caso quiero descargar la página 2 puedo marcar acá la página 2 directamente o lo marco por página actual hecho aquí estoy descargando la página 2 hecho fíjate que acá te dice página 2 y descargar y así lo vamos a hacer con todos los archivos cada uno de estos archivos se van a descargar de forma individual y dependiendo del invitado el archivo en pdf que vas a compartir por whatsapp si tienes dudas me lo haces saber en los comentarios recuerda darle like suscribirte al canal te voy a dejar toda la información las plantillas de este diseño en la descripción y en el primer comentario fijado de este vídeo nos vemos en el próximo tutorial chao chao chao